No puedo ir hasta que tenga esa pelea, David Benavides todavía espera finalmente conseguir a Canelo Álvarez. David Benavides admite su sorpresa ante Canelo Álvarez al optar por enfrentar a Yermel Charlo. David Benavides quiere una pelea de Canelo, y esto es algo que todos sabemos. Pero a medida que continúa mirando hacia afuera, menciona brevemente la sorpresa de Canelo al elegir enfrentar a Yermel Charlo a continuación. Eso no es algo que Benavides haya anticipado, pero dice que planea mantenerse constante para forzar la demanda de una pelea de Canelo en el futuro. Sobre el anuncio de Yermel Charlo vs. Canelo Álvarez Honestamente, hermano, estaba realmente sorprendido. Estaba como, hombre, peleando contra un tipo en 154, pero supongo que Canelo hace lo que quiere, ya sabes, nadie dice nada al respecto. He sido obligatorio durante los últimos tres años y no mencionan eso. Así que no sé, es lo que es. Mi plan es seguir ganando y, finalmente, tendrán que enfrentarse a mí. Sobre cómo veo una pelea de Canelo vs. Charlo Para ser honesto contigo, creo que el conjunto de habilidades está emparejado. Solo creo que Canelo pesa un poco demasiado, o está más acostumbrado a esa categoría de peso, acostumbrado a los golpes. No dudo que Charlo le dé algunos golpes fuertes a Canelo porque es un gran peleador. No le quites nada, pero siento que las ventajas van para Canelo. Está sostenido, está más cómodo. Sí, pero va a ser una gran pelea. Sobre cuánto tiempo más planea quedarse en 168? Probablemente solo tres peleas, o cerca de eso. Solo quiero que estas peleas sucedan. Trabajé toda mi jodida carrera para llegar al momento de pelear por esos cinturones. Ya casi está allí, así que no puedo ir hasta que tenga esa pelea. David Benavides confirmó anoche que se está negociando una pelea entre él y el ex campeón mundial en dos divisiones de Metrius Andrade para noviembre. Si no, Benavides, 27-0, 23-Cos, obtuvo una victoria sobre el imbatible Andrade-Andrade, 19-Cos, fortalecerá su posición para un campeón mundial de peso supermediano Canelo Álvarez. Es difícil predecir si Canelo estará más inclinado a pelear contra Benaib desde lo que está ahora porque no le faltan oponentes para pelear, y no necesita ese enfrentamiento para continuar agregando este valor neto estimado de 200 millones de dólares. Canelo podría terminar con una fortuna de más de 500 millones para cuando se retire. Siempre que Canelo sea estratégico sobre a quién enfrenta, puede pelear hasta que tenga más de 40 años, y terminar con un patrimonio neto de más de 500 millones de dólares. Benavides igual matón de peso. Puedes entender por qué Canelo no tiene prisa por pelear contra Benavides, del tamaño de un peso semipesado, porque ese tipo debería estar peleando en 175, no en 168. Si has visto lo agotado que estaba ganando peso en sus últimas tres peleas en el peso supermediano, está claro que debería pelear en 175, y tal vez incluso en el peso crucero. Está matando a Benavides para seguir haciendo 168, y es por eso que parecía un zombi de la noche de los muertos vivientes, haciendo peso para su reciente pelea contra Caleb Plant. Benavides es más grande que los campeones de peso semipesado Arthur de Terbiev y Dimitri Vibol, y eso te dice que está peleando fuera de su categoría de peso. ¿Benavides le teme a Morrell Jr.? Creo que está poco cosido. Para ser honesto contigo, creo que es una pelea realmente buena, especialmente digna de pago por evento, dijo David Benavides a Fictipe sobre un choque contra el campeón de peso supermediano regular de la AMB, David Morrell Jr. Él es un gran peleador, y yo también soy un gran peleador. Démosle a la afición una gran pelea, dijo Benavides sobre Morrell. Bueno, una pelea con Morrell no ocurrirá si Benavides planea subir a 175 pronto porque no puede esperar que el boxeador cubano sube de peso para pelear con él. Si Benavides no desea pelear contra Morrell por razones obvias, debería decirlo en voz alta porque el público del boxeo ya puede ver que es que han visto a Morrell llamar a Benavides, diciendo que le quitarían los zapatos si estuviera caminando por la calle en Cuba. Está claro que Benavides no quiere participar en la pelea contra Morrell.